El equipo tricolor sacó adelante un encuentro trabado ante los africanos en el complemento cuando en 15 minutos se despacharon los dos goles, productos de Girvin Lozano y Uriel Antuna. Además de una jugada espectacular del chino Huerta y de Edson Álvarez. Hola mis carnales, sean bienvenidos a Gol México. Por el otro lado en CONCACAF la Mannschaft tuvo que venir de abajo para salir victoriosa ya que una espectacular anotación de Christian Pulisic puso arriba al team USA que luego perdió por los tantos de Ilkar Gundoshan, Niklas Fulkrug y Jamal Musiala. México estará afrontando con este su anteúltimo partido del año ya que cerrará el 2023 en diciembre con un amistoso frente a Colombia. Mientras tanto, Alemania, anfitriona de la Euro 2024, tendrá dos exhibiciones más en noviembre. Volviendo al primer partido, en una transmisión en vivo, los periodistas ticos Juan Martín, este periodista analizó el amistoso de la selección mexicana, donde se molesta sobre todo porque México tiene amistoso con africanos y alemanes. Mientras que Costa Rica solo tuvo un amistoso con la sub-23 de Colombia. Más y ayer vi el partido de México y me vi una jugadota de el chino Huerta y Edson Álvarez. Ojalá y nosotros jugaríamos así. Nosotros ayer jugando con la Colombia sub-23 y México se desfoguea con africanos y la próxima semana con Alemania y Costa Rica no pudo ni ganar a la sub-23 de Colombia. Pero en fin, son cosas del dinero. Julio Álvarez nos dice que Costa Rica debería tener más amistosos. Bueno, a ver sobre esto. No es que no queramos. Bueno, mi tricolor, ¿qué opinas de este partido? Sobre todo del chino Huertas, que siendo sinceros, el chino le metió huevos. Eso es lo que falta. Bueno, mi nombre es Carlos Manuel. Yo me despido. No te olvides a dejar. Tú me gusta. Y a suscribirte. Todo el fútbol mexicano. Aquí en Gol México. Nos vemos. ¡Gracias!